Por otra parte, el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, Carlos Gómez, se refirió a la creación de la Dirección Nacional de Integración, que anunció al presidente de la República el pasado 15 de septiembre. Asegura que por el momento no han recibido mayor información de cómo se va a hacer el proceso de transición ni cómo sería el funcionamiento del nuevo INSAFORM. No estamos muy informados, pero en el momento en que ya se cuente con una ley ya acordada o aprobada, pues tendrán que comunicarse o tendremos que coordinar algunas actividades para este proceso de transición. Como decía el presidente, esa forma va a desaparecer, siempre va a seguir el funcionamiento. Igual, como conocemos la ley primera que fue divulgada, que fue pública, y esa pues difiere de ese planteamiento. Así que esperaríamos que en algo que se acuerde ya aterrizar y sentarnos para coordinar esa transición. No, no hemos recibido ninguna comunicación, pero igual nosotros estamos pendientes para, si nos buscan o nos llaman, pues estar atentos a responder.